Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verano de Cuentos. Soy la profesora Alicia Tinoco. La semana pasada les compartí un capítulo de un clásico de la literatura universal, Los Tres Mosqueteros. En esta ocasión les voy a compartir la segunda parte de esa historia. El cadete de Gascuña. Bien, pues Los Tres Mosqueteros fue escrito por Alejandro Dumas. Y las ilustraciones son de Tony Wolfe, el cadete de Gascuña. El señor Treville, tal como lo había prometido, consiguió mi ingreso en la compañía de cadetes de Gascuña del señor Tess Sartes. No era lo mismo que ser mosquetero, pero algo es algo. Y además, tenía tres amigos mosqueteros. Atos tenía los modales de un gran señor. De hecho, era conde. Pero había preferido una vida de aventuras en lugar de vivir entre sus incontables riquezas. Portos, en cambio, era amante de la buena vida y gastaba todo lo que ganaba en deliciosos manjares y ropa cara. No era elegante como Atos, pero era mejor no decírselo para no enojarlo. Además, tenía un poco, ¿cómo diría yo? Un ligero sobrepeso, aunque también era mejor no decírselo. Aramis, el guapo del grupo, era amante de la lectura y de la compañía de damas jóvenes. Mis nuevos amigos eran muy distintos unos de otros, pero tenían dos cosas en común. Eran valientes y leales. Pronto, en todo París, no se habló de otra cosa que de nuestra aventura en el convento de las Carmelitas. El rey Luis sentía tanta curiosidad por saber qué había sucedido, que mandó llamar al señor Treville. No sabe que la ley prohíbe los duelos, preguntó el rey en cuanto Treville entró al estudio. Es verdad, señor, respondió el capitán de los mosqueteros. Y dígame, ¿es cierto lo que se dice por ahí de mis mosqueteros? Preguntó el rey Luis en un tono severo. ¿A qué se refiere, majestad? Preguntó Treville. Me han llegado rumores de que mis mosqueteros no tienen nada mejor que hacer que batirse con la guardia del cardenal. ¿Acaso me equivoco? Dijo el rey. Su majestad, digo, no, esto... Balbuceó Treville. Ya me lo imaginaba. Tiene que saber que el cardenal Richelieu está furioso con usted, añadió el rey. Pero lo cierto es que empezaron los guardias del cardenal, se defendió Treville. Será mejor que me cuente lo que sucedió, añadió el rey sin poder disimular. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. El cardenal Richelieu era el consejero del rey y el ser más detestado de Francia. El propio Luis XIII también lo pensaba, aunque jamás lo admitía en público. Treville contó lo sucedido en el duelo. Pero, ¿quién es ese d'Artagnan? Preguntó el rey curioso. Es un cadete de gascuña que ha llegado hace poco del campo. Mmm... Quiero conocerlo de inmediato. Hágalo venir al palacio, ordenó el rey. A la mañana siguiente, me llamaron. Señor, es un gran honor para mí estar aquí, dije emocionado y haciendo una gran reverencia. Ni para mí es un placer conocer a un joven tan valiente, exclamó el rey. Quiero saber todo lo que sucedió el otro día en el duelo. Me dijo el rey que parecía pasárselo en grande. Treville no me ha contado mucho. Entonces, le conté la aventura en el convento de las Carmelitas y él me escuchó con atención. Al final me felicitó. Luego, me fui corriendo al encuentro de mis amigos para contarles los últimos acontecimientos. Si le has caído bien al rey, llegarás a ser mosquetero, dijo Atos. Pero tienes un nuevo enemigo, el cardenal Richelieu, comentó Aramis. Si te consuela, también es nuestro enemigo, añadió Portos. Ahora, vamos a celebrar el acontecimiento con una buena comida. No se conoce a un rey todos los días. Tenemos otro motivo de celebración, dijo Atos. Hoy, nuestro joven amigo desfilará por primera vez con su nueva compañía. Y nosotros estaremos en primera fila para aplaudirle. Por la tarde, desfilé junto con los otros cadetes de Gascuña, bajo la mirada orgullosa de Atos, Portos y Aramis. Aquel día había conocido al rey, había iniciado mi carrera militar y además me acompañaban unos buenos amigos. ¿Qué más podía desear? Bien, pues este capítulo ha llegado a su fin y continuará. Espero que les haya agradado. Ahora vamos con el cuestionario de comprensión lectora del capítulo El cadete de Gascuña. Pregunta número uno. ¿A qué compañía de cadetes entró D'Artagnan? Dos, describe las personalidades de los nuevos amigos de D'Artagnan, o sea, de Atos, Portos y de Aramis. Tres, ¿por qué estaba molesto el rey Luis y sobre qué tenía curiosidad? Cuatro, ¿qué sucedió cuando el rey conoció a D'Artagnan? Cinco, ¿qué le dijo Atos a D'Artagnan después de que éste conoció al rey? Y seis, ¿por qué motivo celebraron esa tarde? Bueno, bien, pues la siguiente semana vamos a continuar con otro capítulo más de Los Tres Mosqueteros. Espero que puedan compartirlo con sus padres, con sus amigos, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus primos o con quienes ustedes quieran. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.